Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. Vamos a ver qué sucede aquí, que tiene una vuelta subida. Viene el ataque de equipo y Grimmy, un regimiento de guantía. Viene el ataque de equipo y las semifinales, otro Grimmy. Vamos a ver que hay un regalo, Lucia Speedy. Seguro lugar a detener, entonces tenemos nuevo clasificado a la gran final la próxima semana. ¡Vamos! Desde la pantalla, desde ya fue el policiante inscribiendo su equipos. El equipo de la plata en el cielo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Se sienten las barras! ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo de C 쉬en le perv permitsen a ca attendant con la lleva a 10, si se equilibren de empate vamos a la lleva a 5 y así se sigue aquí.